NASA Financials presenta Establecida desde mil novecientos ochenta y dos, más un gran equipo de trabajo con un toque de tecnología a la vanguardia, porque el mundo de las finanzas tiene que ver en nuestras vidas. Ahora, Ramón Arevalos presenta El señor Pedro Noda con treinta y seis años de experiencia. Bienvenidos al punto con su dinero. Muy buenas tardes, dames y caballeros. Un millón de gracias por su sintonía. Están ustedes escuchando El Punto con su dinero, que es un patrocinio de NASA Financial Services, establecidas el año mil novecientos ochenta y dos. Tenemos un tremendo programa para ustedes. Hoy en el segmento Tu Voz, Tu Derecho, vamos a tener el licenciado Mario Correa hablando de recuperar el dinero del estate. Vamos a ver exactamente qué es lo que quiere decir con eso. Porque muchas veces nosotros nos confundimos, que pensamos que es del Estado y no es del Estado, sino del estate quiere decir de lo que es podríamos decir los bienes que tienen y demás. Bueno, también tenemos acá en nuestro estudio a Ernesto Martínez, el señor Martínez, que es el vocero y asistente de prensa. de prensa, va a estar hablando hoy con nosotros de algo muy, pero muy importante. Hay como tres o cuatro diferentes puntos que va a estar hablando con todos ustedes. Así que es algo que esto es muy, pero muy importante. Estamos hablando de identificaciones y demás. Así que quédense en sintonía. No se olvide que junio primero, junio primero vamos a tener nuestro próximo seminario y lo estoy invitando a todos ustedes para que vengan. Este seminario va a ser un poco diferente por la sencilla razón que estamos celebrando 37 años, junio, junio primero, 37 años de estar en el mundo de la finanza. Creo que son como 20 en la radio. Nunca se me olvida a mí. Nunca se me olvida cuando yo firmé mi primer contrato en la radio que me dijeron tú vas a hablar de finanza y no firmes un contrato de seis meses. Mejor dicho, firmes un contrato de seis meses, no de un año. Le dije, no, no, yo quiero, me dice, pero tanto y han pasado 20 años. ¿Qué te parece? ¿Quién fue esa persona que le dijo eso? Fue una estación de radio que, bueno, te lo puedo decir quién era. No, no, sí, eso fue en el 560 AM. Ah, ok. Que en aquellos tiempos era en español. Y el gerente me dijo, no, no, hazlo cada seis meses mejor. Le dije, no, porque lo que pasa es que cuando tú lo cambias, si lo dejas por seis meses, después te cobras una tarifa más grande y ya quedaste, ¿verdad? Sí. No, 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 dame por el año y así estuve. En esa estación estuve por cinco años, así consecutivamente. Eso es largo tendido. Pero bueno, lo más importante es que ustedes tengan la información. Bueno, vamos a ir a los comerciales y vamos a regresar en un minuto. ¿Has pensado en donar tus órganos? No lo dejes para mañana. Ser responsable de salvar una vida. Ve ahora mismo al órganodonor.gov y dona tus órganos, que es completamente gratis. Ser responsable de salvar una vida. Hola, soy el abogado Mario Correa y te invito a oír el programa El Punto con su Dinero. Ahí, cada lunes a viernes de las doce hasta las tres, no puedes escuchar en el segmento Tu Voz, Tu Derecho, donde tenemos abogados. El segmento mío enfoca en testamentos y fe de comisos. Cada lunes. Hola, Jaime, qué me alegro que te veo. Jaime, quiero tomar esta oportunidad para invitarte al seminario que vamos a tener el día primero de junio, aquí en el 4252 en Norte de la Cisola. Apunta este teléfono, llama al 312-733-3305 para que te pueda registrar. Traete un amigo, junio primero, 312-733-3305 es Pedro Berto Jaime. Gracias. Les habla Pedro Noda. Si ustedes quieren conocer algo sobre una hipoteca reversible, tiene usted 62 años, vive usted en su propiedad. Si ustedes quieren obtener un CD que es completamente gratis, con las preguntas más importantes sobre este programa, por favor, llama ahora mismo al 312-733-3305. 312-733-3305. Vamos a quitarle el misterio a la hipoteca reversible y usted debe conocer cuáles son sus derechos. 312-733-3305 para obtener su CD completamente gratis. Radio Net punto TV no es nada más radio visual, también es radio veinticuatro horas al día. La radio la veinticuatro, regional mexicano, esterio DJ, rock pop, frontera west, ex-mex, EVA Radio, católica, y AV Radio, tropical, radionet punto TV, con las mejores radios en línea. Hola, les habla Pedro Noda. Preste mucha atención a este mensaje. Tiene usted 65 años, usted califica para el Medicare. No ponga sus bienes en peligro. Llame ahora mismo al 312-733-3305. Sí, si usted está cumpliendo 65 años, usted califica para el Medicare. Lo único que el Medicare va a cumplir el 80% de cualquier gasto médico que usted tenga. Usted es responsable por el otro 20%. No se deje engañar. Hay programas para el Medicare que le va a cumplir ese 20% y en muchos casos no tiene costo ninguno mensual. Hágalo ahora mismo. Tiene usted 65 años. Llame ahora mismo al 312-733-3305. No se olvide, una vez que usted cumple 65 años, usted es elegible para el Medicare. 312-733-3305. Apúntelo, por favor. 312-733-3305. No se olvide que cuando usted cumple 65 años, tiene 60 días para que usted pueda hacer su suplementario. 312-733-3305. Bueno, dame cabero, millón de gracias por su sintonía. Ustedes están escuchando al punto con su dinero, que es un patrocinio de NASA Financial Services. Así que, vamos al escurso del programa. Vamos a tener el licenciado. Ya lo tenemos en línea. Me están diciendo que esperen un segundito. Bueno, yo no sé si yo le di el teléfono a ustedes de dónde deben llamar para registrarse para nuestro próximo seminario. El teléfono es el 312-733-3305. 312-733-3305. Ahora vamos a estar hablando con el licenciado Mario Correa, que se dedica a todo lo que tiene que ver testamentos, videocomisios y demás. Con teléfono 773-489-8500. 773-489-8500. Bueno, tenemos lo que siempre que pasa técnico. Dificultades del punto de la vista. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos poner en pantalla o podemos... Ahí estamos, ahí estamos. Ahí ya acaba de llegar el licenciado vía aire. Vino por el aire. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas tardes, licenciado. Estamos directamente aquí en el posto derecho. ¿Cómo es? Deja entrar en acción aquí. Este abogado puede voltear un poquito, por favor, su teléfono para que lo estamos viendo de cabeza. Yo sé que ando de cabeza ahorita por tantas cosas que trae, pero no es para tanto tampoco, ¿verdad? Sí, este... Dale una vueltecita al teléfono, abogado, por favor. ¿A hacer qué? Dale vuelta al teléfono porque lo estamos viendo de cabeza o por un lado. Pongan, pónganlo horizontal. Ahorita lo estamos viendo vertical. O a lo mejor lo puso horizontal, pero no se alcanzó a arreglar de tal forma que se quedó horizontal. A ver... No, esa es la parte que está el teléfono de la cámara frontal. Y... A ver... Regrese la cámara. Ahí está la regresa. Pero ponga el teléfono horizontal. Despacito. Así va. Ahí está. Sí, con eso ahí... A ver... Ahora sí, regresarlo como lo tenía. Otra vez, para ver si lo cambia. Creo que su teléfono no está funcionando para eso. Ok, una vez más como lo regresó. Y así lo vamos a ir. Ahí está. Perfecto. Ok. Adelante, señor Pedro. Ok. Muy buenas tardes, licenciado. Hoy vamos a estar hablando de algo muy importante y dice cómo recuperar el dinero del estate. No estamos hablando del Estado de Illinois, sino estamos hablando de lo que es los bienes de la persona, ¿verdad? Estamos hablando del Estado de Illinois porque yo tuve un caso recién donde teníamos alguien que pudiera recoger más de 200 mil dólares del Estado. Ah, ok. Estamos hablando del Estado de Illinois. Porque la gente puede ser que no sepan. Hay un proceso para poder recoger los bienes sobre el Estado. Porque cuando alguien no sabe el nombre, cuando alguien no reclama dinero, el Estado lo aguanta. Es decir, vamos a darte un ejemplo. En este caso, la abuela tenía bienes en lo que se llama en el stock market. Y no lo reclamó la abuela. ¿Qué hace con ese dinero? Porque el dinero no es del banco, es de la familia. Así es. Lo que hace la gente es lo dan... Disculpe, estoy trabajando con el... Está bien, déjalo ahí mismo. Ahí está perfecto. Déjalo ahí. Ahí está, ahí está. Ya, ahí está bien. Síguele. Lo que pasa con el Estado es que el Estado, la compañía le dan los taxos, los bonos, y le dan el dinero al Estado aguantarlo. El Estado tiene una ley que dice que el Estado puede aguantar el dinero para la gente que la gente no acepta. Se da al Estado, pero hay una forma que se tiene que reclamar ese dinero. Y eso es un proceso que tuvimos que estar en la corte para poder procesarlo, para darle a la gente el dinero. Y la familia, la familia en su dinero. Y con buena suerte tuvieron... Nosotros siempre buscamos, cuando abrimos un caso, buscamos si hay dinero en el nombre de la persona. Es uno de los procesos de nosotros. Tenemos un periodo. Cuando se fallezca, buscamos si hay dinero que posiblemente van a tener. Yo creo que hay un periodo en eso que después de cierto tiempo las personas ya no lo pueden reclamar o no hay tiempo para eso. El Estado no pone límite. Esta señora se falleció en el año... Era un testamento hecho en el año 1964. Ella se falleció más o menos en el año 1984. El Estado lo tuvo ya para... La compañía lo aguanta un tiempo, lo aguantó para 5 o 6 años. Se lo dio al Estado porque no podía encontrarla. Y después de eso lo tenía Estado para como 10, 20 años, 15 años. Y ese dinero no gana interés ninguno, ¿verdad? No, no gana interés ninguno. No, no, es que yo siempre estoy buscándole sacarle punta al lápiz. Eso es lo mío, ¿verdad? Sí, sí, no, no. Y perdió la familia. Pero por lo menos por tener un sistema, por ir con un abogado que chequean esas cosas. Nosotros podíamos decirle a la familia, mira, aquí tengo una sorpresa para ustedes. Y pudieron ganar 200 mil y pico de dólares. Y tomó trabajo porque querían pruebas, tenían que dar pruebas que eran las familias. Que era verdaderamente, la reclama era justa. Teníamos que darle evidencias al juez para poder reclamar el dinero. Pero al fin de suma pudimos llegar a un resultado. El cliente estaba trabajando por, trató, se quedó sorprendido que podíamos darle tanto capital. En este caso eso pasó a probate, me imagino. Eso pasó a probate, sí. Sí, ok. Y había un caso simular, pero este es otro caso que tuvimos donde estábamos montando el dinero. Pero este no era con el Estado. Tuve un caso que lo que pasó era el banco, era el Bank of America, tenía 25 mil dólares de una muchacha cuando era niña. Había alguien que se le murió o un accidente y los padres se fallecieron. Y nunca supo a la muchacha donde había dinero porque era un menor de edad. Y ella estaba luchando contra el Bank of America para casi 10 años, mandando información, mandando datos y nunca pudo resolverlo. Yo me imagino que la cifra que tienen los bancos por todas esas cosas tiene que ser una cosa estupenda, ¿verdad? Personas que no la han reclamado. Ellos ni saben, ellos nada más que tienen una línea, no sabían qué hacer con ese dinero. Lo que nosotros hicimos era otra petición a la corte y podíamos dar las pruebas suficientes para el juez dar la autorización a nosotros para poder reclamar esos 25 mil dólares y dárselo a esa persona. Y esa persona se quedó sorprendida porque dijo, mira, 10 años luchando, tratando de conseguir el dinero y no soltaban el dinero, el banco. Y el banco, el banco como una compañía en seguro, trata de protegerse, es decir, dame los datos de quién es quién porque yo no lo quiero pagar dos veces. Y es suficiente porque si hasta da los datos, el banco nadie quiere decidir porque siempre tienen miedo que otra persona va a venir para reclamarlo. Así es, así es. ¿Cómo el banco va a saber? Y le estaban dando lo que se llama el runaround porque nadie quería firmar el papel para autorizar el gasto. Así es. Y había muy poca información, además que tenía el nombre de la muchacha y dijo que esto está protegido por orden de corte. So había muy poca información. Era la investigación de nosotros que pudimos conseguir que había, había otro caso de un accidente. Ese caso era más o menos en esta época. Ella era uno de los beneficiarios de ese accidente. Porque no era el accidente de ella, era un accidente de un padre. Y era lo que se llama un wrongful death. Y ella le perteneció un porcentaje pequeño de esa ganancia. Y porque era menor de edad, le pusieron una restricción y nosotros podíamos buscar ese otro. Primero tenemos que ir a la corte y decir, mira, jueza, no hay, no tenemos evidencia. Todo lo que dice una línea. Hay una cuenta en el Banco de América que dice que esto es una cuenta para esta persona, pero necesitamos una orden de corte para sacarla. Era la única línea. No sabía, no había un nombre del caso, no había ningún detalle. Y a decir, jueza, nosotros creemos que es esta. Y la jueza, después de conversirse, pudo firmar el documento y decir, ok, damos el orden que le den el dinero. Abasado, la jueza, la persona tenía que venir, tenía que dar testigo. Teníamos que darle evidencia que era el nombre, teníamos que dar evidencia del otro juicio. Y después de eso la jueza dice, bueno, ok, aquí hay suficiente para poder darle el dinero. Ya lo tienen. Síguele, síguele. Es lo que veo que cuando la gente no está organizada, estas cosas pasan. Porque ella tenía que pagar nosotros a sacar este dinero. Definitivamente. Y desgraciadamente nadie la ayudó. Pero la gente, tanto dinero se pierde cuando hay una falta de organización. O cuando alguien fallezca y no va a un abogado que hace mucho de este tipo de trabajo. Porque el abogado, hay cosas que deben hacer aquí cuando alguien se fallezca. Primero tiene que buscar todos los statements. Segundo tiene que llamar el dueño. Si trabajaba en una factoría, si trabajaba en un trabajo, llamar el empleado para ver si hay beneficios. Correcto. Porque algunas veces las compañías dan un seguro de vida, dan un beneficios como parte del trabajo. Y esas son las cosas que la gente no piensa en ellos. Definitivamente. Bueno, licenciado, estos son puntos muy, pero muy importantes. Yo creo que las personas deben prestar atención. Y presten atención a lo que les voy a decir en este momento. Si ustedes tienen algún tipo de reclamo o algo así, llamen al licenciado 773-489-8500 y pongan sus cosas en orden. Si no tienen un reclamo, pongan sus cosas en orden. Licenciado, un millón de gracias por su tiempo hoy. Que es muy valioso, pero lo que está dando usted es también lo es. Sí, muchas gracias, don Pedro. Y que el público siempre recuerda, es mejor evitar el problema y ser un plan antes de tener la familia y tener que buscar el dinero. Lo mismo que pasa en la salud, ¿verdad? Preventivo. Vamos a estar seguros antes de ir a la cirugía. Definitivamente. 773-489-8500. Regresamos en un minuto. Hola Jaime, aquí me alegro que te veo. Jaime, quiero tomar esta oportunidad para invitarte al seminario que vamos a tener el día primero de junio. Aquí, en el 4252, en el Norte de la Cisla. Apunta este teléfono. Llama al 312-733-3305. Unión primero, 312-733-333-3305. Gracias. Bueno, dame cabero, un millón de gracias por su sintonía. Ustedes están escuchando Al Punto con su Dinero, que es un patrocinio de NASA Financial Services. Bueno, aquí tenemos al señor Ernesto J. Martínez, trabajando directamente con el Estado de Illinois por más de 16 años. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Ernesto J. Martínez. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro, por la invitación y es un privilegio estar aquí contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Lo mismo, de la misma forma. Yo creo que hay mucha, pero mucha información que tenemos que hablar con el público. Y muchas veces, muchas veces el público ni se da de cuenta cosas que deben obtener, cosas que deben tener en orden y demás. Vamos a empezar primero que nada, lo que sinceramente es algo muy importante, la donación de órganos. ¿Podemos empezar con eso? Sí, cómo no. La donación de órganos es la imagen del secretario Jesse White prácticamente en sus 20 años que tiene estando en la oficina. Él ha implementado eso que se hiciera ley, una ley de que usted cuando se era donante de órganos pueda, se respete su derecho. Porque anteriormente, aunque usted firmaba y decía yo quiero ser donante de órganos, los familiares tenían que decidir. Entonces se hizo una ley para poder pasar eso. Eso pasó en el año 2008, que ahora a las personas se les respeta su decisión referente a cuando es donante de órganos. Más recientemente, ahora se hizo una ley para que los jóvenes, después de los 16 años, también puedan ser donantes de órganos. Porque anteriormente tenían que tener mayor de 21 años para ser donantes de órganos. Entonces quiere decir, porque yo soy donante por muchos años, antes del año 2006 me dijiste. ¿2008? ¿2008? Antes del 2008, si mi familia decía no, ¿no van a dar los órganos? Lamentablemente, pero ocurría muchísimo, muchísimo, porque la esposa, el hijo, por cuestiones de esa información, negaban la donación de órganos. Y eso tiene que hacerse bastante rápido, ¿verdad? Después del fallecimiento. Bueno, fíjate que primero la persona lleva un proceso y hay forma de mantener los órganos funcionando. Y tienen primero que ser, valga la redundancia, descartar a la persona que está fallecida. Viene un grupo que es diferente al médico que lo atendió a verificar que la persona retira los órganos y después lo llevan a las diferentes personas que dependiendo de la lista que está de espera. Es un proceso que tarda, es decir, la decisión se tiene que tomar inmediatamente para conservar a los órganos, pero puede durar tres, una semana inclusive para poder transferir los órganos a otras personas. Sí, hay una forma, hay técnicas fabulosas. Lo más importante es ser donante de órganos. Lo demás es muy, muy sencillo, no tiene ningún costo para ni la persona que está donando ni la que está recibiendo. Prácticamente es más que todo es el posoperatorio que tiene el problema cuando la persona recibe el órgano que requiere. Pero es un proceso bastante fácil, rápido y para nuestra comunidad inmigrante que aún no tiene los papeles, ya pueden ser recibir órganos. Porque anteriormente había una ley federal que no impedía que nuestra comunidad, de que todavía no tienen todavía todos los documentos, no podían recibir órganos. Porque entraen un 10% de extranjeros, ahora no, ahora son recibientes, hay seguros que le ayudan a mantenerse. Porque lo más costoso es el posoperatorio, porque después tienen que tener unas medicinas de por vida, que son un poco costosas. Sin embargo, cuando es por el Estado hay convenios y ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, qué bien, hemos adelantado mucho en otras palabras. Sí, hemos adelantado, ya no vemos más carso como en el año 2004, 2005, de la niña Esparza, que fue a nivel nacional, que fue de una niña que estaba viviendo en la bequita, que es de aquí en la 26. Y que tenía los órganos y todos los demás y no podían operarla porque era una persona, una niña que no tenía los documentos. Entonces, eso fue inhumano. Inhumano, inhumano. Es una cosa increíble. Pero bueno, yo creo que es algo importante. Estuve viendo yo en la televisión que hay una, no me acuerdo quién era, qué estado era, que tienen una forma de transportar los órganos con, ¿cómo se llama esto? Con los drones. Con los drones. Unbelievable. Sí. Increíble. Lo llevaron que creo que a como una milla en cosas de segundos nada más. Sí. Rápido. La rapidez no es en la conservación del órgano, sino de la persona que lo está requiriendo. A veces una persona que lo está requiriendo lo necesita para ayer, no para hoy, sino para ayer. Sí. Y entonces por eso es que la premura, pero no en la conservación de los órganos. Los órganos se pueden preservar y funcionar perfectamente. El problema está en la persona que va a recibir que amor está casi ya al borde de la muerte y por eso la premura de llevarlo lo antes posible. También caballeros, si ustedes están escuchando este programa, anímense, pongan sus órganos para que puedan dar otra vida y sus órganos, o mejor dicho, las vidas continúen. Bueno, vamos a ir a la próxima, porque ahora tenemos que hablar, se llama el Real ID. Vamos a hablar del Real ID. ¿De qué se trata esto? Bueno, Pedro, esto es, para ser un poquito, no sé lo tan largo, esto comenzó en el año 2001, después de ese ataque que fue feroz en Nueva York, que tumbaron las Torres Gemelas, se creó la Ley Patriota. Esta Ley Patriota, que fue aprobada unánimemente entre su lineamiento, exigía que tenía que haber un documento a nivel federal con la información federal de todas estas personas que están, que abordan los aviones o que tienen, manejan vehículos y ese tipo de cosas. Y como cada estado tenía su propio sistema de pedir la identificación para emitir la licencia, se hizo un stand-up para poderla dar. Entre este estado de Illinois siempre ha pedido el Seguro Social, pero otros estados como Wisconsin e Indiana no pedían Seguro Social para dar la licencia. Para darte un ejemplo, nada más. Después, en el 2008 se aprobó este Real ID. El estado de Illinois, el secretario Jesse White, no se implementó por dos razones. Una, por falta de presupuesto, porque dirían que no se habían puesto de acuerdo si lo iba a asumir directamente el estado o a nivel federal. Y el segundo es porque la comunidad inmigrante no tenían un documento para poderse darle una solución a estas personas. En el 2012 se aprueba la TDBL y ya ha cubierto esto que se requería en Illinois. Se va implementando el Real ID poco a poco y siempre el secretario Jesse White pedía una extensión, una extensión, hasta que ya no se pudo hacer más nada porque no podemos mantener a los ciudadanos de Illinois como ciudadanos de segunda y que no pueden usar su identificación para abordar aviones o ir a las bases militares. Eso es más que todo la diferencia. Sin embargo, van a poder ustedes elegir y no tienen que salir hoy mismo a buscar su Real ID porque si no, no van a dejar montar en avión. No, esto entra en vigencia el primero de octubre del año 2020. El primero de octubre ya usted tiene que tener o su pasaporte o el Real ID. Si usted quiere mantener su licencia como la TDBL, la licencia que le llamaremos estándar, usted no requiere dar más información. Si usted quiere el Real ID, va a tener que presentar el pasaporte o su residencia permanente, el seguro social y dos pruebas de dirección. Estos documentos, si usted va a la página de nosotros, allí está una guía que es para ver si uno puede chequear, no, en la otra página, no, en la otra, en esa, donde está Real ID, no, en el primer párrafo. Real ID, ese mismo que pasaste, ya lo viste, en donde dice, no, en el Real ID, no, arriba, arriba, en ese párrafo, donde dice Real ID, check it list. Dale click allí. Dale click allí. Dale ID check list. Es la única opción que te da para abrir un link, ese mismo. En ese check list, tú puedes comenzar y ver qué documento tiene. Dale start, por favor. Allí, entonces tú ves, te piden qué documento tienes de esto y vas chequeando si vas teniendo todos los documentos para que llegues y hagas. Ah, pero yo fui la semana pasada y yo no sabía de esto. Bueno, usted puede regresar con estos documentos, pagar 5 dólares como si fuese perdido la licencia y se le va a dar el Real ID completamente. ¿Estos son algunos de los documentos que debes tener? No tiene que ser todos. No, de estos es uno solo. Entonces uno marca el que tiene y le da el siguiente. Vamos a suponer que tienes el pasaporte. Ok, dale siguiente. Que tienes el seguro social. Sí, le da siguiente. Bueno, ya tienes la W2 o el seguro social, cualquiera de los dos. Le das next. Y aquí tienes la licencia, la primerita que tienes allí. Tienes la licencia. Ok, cualquiera de esos. Cualquiera que sea. Ok, dale next. Y ahí. Perfecto. Y ahí ya tienes. ¿Y qué otro tienes de dirección? Agarra cualquier otro. Ok, next. Entonces después tienes todo lo que requieres para poder sacar tu licencia. Bueno, en este caso, dame que ahora porque estamos, sí, la identificación. En este caso, porque estamos vía de dos formas, estamos vía radio, por supuesto ustedes no pueden ver esto, y aquellas que están en el internet. Entonces tenemos una serie de diferentes, podríamos decir, opciones, documentos, que son bastante fáciles. Y lo único que ustedes tienen que ir. ¿Cuál es el website que tienen que ir? Se llama realid.illinoisos.gov Ok, ¿lo puedes repetir un poquito más despacio? Sí, realid.illinoisos.gov Ok, y ahí lo tienen, dame que caballero. Entonces, tenemos una fecha. Creo que me dijiste que es octubre. El primero de octubre del 2020. Nos vamos a esperar hasta septiembre, ¿verdad? Bueno, tú sabes que los buenos latinos, algunas veces esperamos hasta septiembre y ver las cosas. Pero lo importante es que, no solamente, si usted no lo llega a sacar, y no lo quiere sacar, porque no quiere compartir su información con la organización, a nivel federal, con todos los institutos y ministerios a nivel federal, usted puede optar por la estándar. La estándar es la que usted ha sacado toda la vida. Ahí solamente, si te va a renovar, solamente dice que quiere renovar, lleva si acaso una prueba de dirección, por si acaso, para más nada. Y se le va a informar si usted quiere obtener el real ID. Pero tiene que recordar que si quiere viajar a partir del primero de octubre del año que viene, puede llevarse esa o el carnesito del pasaporte o su green card y la licencia. ¿Está hablando doméstico? Domésticamente, sí. Con las cosas han cambiado, ¿verdad? Han cambiado muchísimo después del 2001. ¿Te das cuenta? Están tratando de controlar que la persona que no tenga documentos no pueda estar viajando domésticamente. Exactamente. Es más, te digo algo más. La CDL, ahora la CDL es solamente para ciudadanos y residentes, nada más. Porque el ataque que se espera o que se pronotizca es a través de un camión o uno de estos camiones grandes manejando con gasolina o explosivo para un ataque. Y por eso, la CDL, que usted que esté manejando el camión ahorita, todos son o ciudadanos o residentes permanentes. Ninguno ya es que tenía la licencia anterior y tiene que comprobarse. Y ahí, anualmente, se le chequea el background a las personas. Sin embargo, con todo eso, todavía está la alerta. Pero tú ves, te das de cuenta, el, podríamos decir, el impacto tan fuerte que pasó en la industria de los troqueros. Porque no habían choferes. Están bien escasos de choferes. Exactamente. Y te lo estaban pidiendo, por favor, y se roban uno a los otros. Se roban un chofer. Y ya supiste por qué es. Sí, sí, sí. Porque hace tres años para acá se ha logrado. Y hace sentido. Hace sentido. En ese caso, hace sentido. Lo siento por aquellas personas que no tenían su documento en orden. Y conozco bastantes clientes míos que me dijeron, ya no puedo manejar más. Pedro, a mí me llamaron una vez y me puse a llorar porque tenía una persona que tenía más de 25 años manejando con un récord increíble. Mejor que cualquier ciudadano. Y le tuve que decir, mire, lamentablemente, si tenía el seguro chueco, usted no puede seguir manejando. O si usted es solamente residente y no es residente y solamente tiene ese seguro social bueno, no va a poder seguir manejando. Porque hubo un grupo de personas en Illinois y nos impactó muchísimo. Sí. Se impactó muchísimo. Sin embargo, lamentablemente, no se difundió o no tuvimos unos líderes que pudieran defendernos un poquito más. Pero, ¿cómo se puede pelear contra la seguridad nacional? No se puede. Es bien difícil. Lo es. Y hay una, como potreo decir yo, hay una línea bien delgada que entra también en lo que se llama la discriminación. Y tú sabes. Sí. Bueno, eso sí. Y bueno, y ahorita más porque ahorita con los mini Trump estamos peor. Así es. Yo lo llamo, no Trump, yo lo llamo mini Trump. Mini Trump. Lo conseguimos en todas partes de las oficinas estatales, federales, en los comercios, en todas partes conseguimos mini Trump. Mira, yo entiendo eso y esta es la pregunta que yo le hago. Porque yo siempre, bueno, siempre he estado en el negocio de seguro. ¿Ok? Y sentí mucho, por muchos años, cuando yo tenía que ir a una aplicación a decirle, mira, está cubierto todo, excepto lo que tuviste hace dos años atrás. Un ataque al corazón no te lo puedo cubrir. Y hay una espera de dos años, bla, bla, bla. Entonces, cuando una persona se me pone a hablar, que son los mini Trumps, como acabas de decir. Entonces yo le digo yo, ¿quién no tiene algo persistente? ¿Verdad? Entonces yo... ¿Quién no tiene pasado? Exactamente, todo tiene pasado. Entonces le digo yo, ¿qué pasado has tenido? Tal, tú no vas a estar cubierto. Eso lo hizo Trump. ¿Ve? Pero, ¿cómo? No, no, no. ¿Cómo con la boca? No. Te estoy diciendo que el pre-existing condition es lo más, podría, ¿cómo te podría decir yo? Injusto que existe. Que existe. Lo más injusto que existe. Y todo esto tiene solución. Lo único que, y no quiero entrar en toda esta política, pero lo único que te puedo decir yo, que llevan, ¿cuántos? Ocho, ocho años tratando de tumbar el Obamacare. Pero nunca los republicanos han venido con algo a decir, esto es mejor que eso. Nunca. Entonces, quítate del medio, no estás haciendo nada. Pero bueno, eso es otro rollo. La licencia, creo que tenemos otro acá, ¿verdad? El Secure... Sí, lo que pasa es que yo hablo solo de tres licencias. La licencia que es base de la Real ID o la identificación Real ID. La licencia estándar, que es la que conocemos todo el tiempo. Y la licencia TDVL. El Real ID prácticamente no afecta a la comunidad inmigrante, porque la comunidad inmigrante tiene la TDVL. Mucha gente se molesta porque dice no válido para identificación. Señores, si nosotros no tuviéramos ese rótulo allí, ese aviso allí, esto entraría dentro de la ley de Real ID. Y si entramos en la ley de Real ID, teníamos que compartir su información con el gobierno federal. Estamos hablando que tendríamos que compartir su información con inmigración o con las otras personas. Los otros organismos, los estados. Y eso no nos conviene a nosotros. A la persona que está en realidad, ¿no? No, la persona que tenemos todavía no nos puede arreglar, nos conviene podernos quitarnos el policía de la esquina. Pero no meternos con el gobierno federal ni nada por el estilo. Porque esta TDVL lo que viene es a quitarnos el policía de la esquina. Porque a veces, yo siempre doy el ejemplo de los mariachis. Los mariachis adoran esta licencia. Porque muchos de ellos, el que les toca conducir, a veces no tenían licencia. Entonces iban de aquí de Chicago a Guaquín. Y iban un poquito rápido. Y lo paraba la policía y ya se perdían 5 mil dólares que tenían de contrato en Guaquín. No llegaban, ¿verdad? No llegaban. Y entonces, ahora no. Ahora, si le pusieron el ticket, bueno, yo lo pago. Pagarán, ¿qué? ¿200 dólares? Pero le queda 4.800 dólares sin perderlo. Entonces, esta TDVL sí ha venido a servir a la comunidad. Y se ayuda para, por ejemplo, viajar dentro de los Estados Unidos. Y tener un poquito de tranquilidad y no ponernos nerviosos cuando vemos un policía detrás de nosotros. O que por mala suerte nos comemos un esto, la luz. O qué sé yo, que falta, nos compramos el sticker porque lo dejamos para últimos días. Entonces sí, por eso. Y también esta licencia, no solamente que la persona es ilegal. Puede ser una persona que nos está visitando, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, las esposas de... Esta licencia está desde el año 2005. ¿Por qué? Porque el secretario, en una de sus reuniones, el presidente de la Mitsubishi, estuvo aquí y le preguntó, mire, mi esposa no puede manejar porque no tiene seguro social. Sí. Y se creó esta licencia. Para darte un ejemplo, entonces, y los familiares de los diplomáticos que no pueden obtener un seguro social, también aquellos estudiantes que no pueden obtener un seguro social, también pueden obtener esta licencia y no tienen que esperar el año de estar aquí en Illinois. Bueno, yo creo que es algo que ayuda mucho, ¿verdad? Para eso, el secretario Jesse White siempre está al oído. Y esta es una licencia, yo siempre hablo con la licencia T.D.Biel. Esta licencia no nació en un escritorio. Esta licencia nació de la comunidad. Es decir, que ya no pueden echarnos el cuento que mi viejo o que mi vieja es la que tiene el nombre de todos los billes. En un bill pueden estar el nombre de dos personas. Qué bien, caray. Y después, que no tengo ninguna información, y usted guarda el dinero todavía debajo del colchón. Yo creo que todos tienen una cuenta de banco, ¿verdad? La mayoría. Hay mucha gente todavía afuera con la licencia. Y después, esto también sirvió para crear una identidad, porque a veces queremos pasar por incógnito. Yo no estoy aquí, pero si estás aquí en los Estados Unidos, tienes que adaptarte a la comunidad estadounidense. Punto muy importante. Yo siempre le digo a las personas, conoce las, podríamos decir, cómo trabaja el sistema de los Estados Unidos. Envuélvete en el sistema. El sistema te deja adelantar. ¿Ves? Porque una vez que tú sepas tus derechos, tú estás adelantando. El no conocer, son obstáculos. Definitivamente. Intégrate en la comunidad, intégrate. Porque para ayudar en la escuela de nuestros hijos, no te piden si eres una persona legal o no ilegal. La persona, cuando, para hacer actos voluntarios, no te piden para ser persona legal o ilegal. Porque no tienes documentos. Es decir, y no sabemos quién está al lado de nosotros cuando somos voluntarios. Este es un país de voluntarios. Y entonces no sabemos si la que está de nosotros nos puede ayudar o no nos puede ayudar. Aquí entonces la comunidad a veces olvidamos y queremos hacer dinero porque vamos a regresar a nuestro país. Oh, no, no, no. Olvídate. Yo, por muchos años haciendo seminario, yo digo a las personas, ¿quién llevan 15, 20, 30 años? Y todos vinieron que se iban en seis meses. Exactamente. Y todavía se están yendo. Y las maletas están hechas. Están hechas completamente. Sí, entonces ahí lo que pasó que tuvieron hijos, los hijos se adaptaron aquí, ya tienen, ya crecieron, se casaron, ahora tienen nietos. You're done. Ya no puedes irte para, ya tú tiraste el ancla. Ya estás aquí. Y entonces eso es lo que pasa y a veces no nos integramos en la comunidad americana y ya estamos aquí. Tenemos que integrarnos. Y el problema es que es por alguna razón tenemos que dejar aquellos que nos sentemos prestados. Exactamente. Yo no me siento prestado. Yo me siento como, yo digo que la persona debe vivir donde está, como es las leyes de ese país. Yo no puedo decir, no, porque allá en Venezuela, como yo conozco a alguien que dice eso, no, porque allá en Cuba, tú sabes. No, y en Venezuela decimos, tu hermano es tu vecino. Tu mejor vecino es tu hermano. Es decir, a veces nos vamos y nos olvidamos que la persona que estamos más cerca es tu vecino y es tu hermano. Si tú te llevas bien con ellos y con la comunidad y aquí tú ves esa integración. Sin embargo, a veces nos vemos y nos ocupamos solamente en hacer dinero, descuidamos la familia, descuidamos una serie de cosas. El dinero es muy importante. Usted lo sabe mejor que yo. Pero también integrarnos en la comunidad a veces eso no tiene precio. Yo creo que nosotros batallamos más por el dinero por falta de información. Exactamente. Eso es todo. Una vez que tú sepas, y siempre estamos pensando en los bancos y demás, eso es otro rollo también. Se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que quisiera añadir, señor Ernesto? La comunidad debe cuidarse. Yo no sé, cuando usted llegó, cuando yo llegué a este país, nosotros, era un tabú hablar del estatus migratorio. Lo que pasó en los ocho años de Obama fue que nos olvidamos y nos crejimos que éramos legales todo el mundo. Esos ocho años fueron, para mí, en la parte de educación y cuidado del inmigrante, fueron fatales. Porque las organizaciones olvidaron darle la información de los derechos que tenían. Porque tú ibas a la inmigración y como la ley te decía, te decía, ah, no, quédese un año más aquí. No se preocupe, usted es buena onda, usted se queda aquí. Y le da un año más de prórroga, le da un año más. Entonces, ay, yo soy residente permanente. Y ahorita cambió de gobierno y estamos sintiendo todo el peso. Es más, en los años de Obama, era un orgullo decir que no teníamos documento. Así lo veo yo. Y ahora lo que quiero, la gente que se den de cuenta, que hoy más que nunca, aquellos que son residentes, háganse ciudadanos. Háganse ciudadanos. Para ir a votar. Para que vayan a votar. Porque tenemos que estar seguros que este animal no vuelve a entrar. Que no se vuelva a reelegir. Porque esto va a ser una cosa, primero que es un bochón lo que tenemos, y va a ser peor todavía. Entonces tenemos que ponernos las pilas, salir a votar, buscar las cinco sillas que nos hace falta en el Senado. Porque son todo lo que nos hace falta, cinco sillas. Ya tenemos el Congreso. Y entonces, traer un presidente que yo creo que va a ser un presidente demócrata. Y vamos a hacer lo que nos dé la gana a nosotros. Y lo más importante, que tenga un sentido común. Y que sepa que sea incluyente. Porque aquí estamos y no nos vamos. Y somos parte de esta nación. Definitivamente. Y no se me equivoquen por algo. Yo quiero decir esto, y lo voy a repetir muchas veces. No nos confundamos nosotros. Cuando estamos tratando de elegir el candidato mejor de todos. Y cuando ese candidato no es el tuyo, tú dices, ah, ya no voy a votar. No hagas eso. Si eres demócrata, vete y vota demócrata quien sea. Apoya a ese que está ahí. Porque entonces lo que estás haciendo es dándole cabida al otro. Entonces no podemos llevar esto personalmente. Si no tenemos que decir, bueno, yo voy a apoyar este, el otro va a apoyar. Y llega, creo que hay 16 o 20, no sé exactamente cuánto hay. Pero ese total va a haber uno. Va a haber uno. O una. Que va a salir. Que va a tener que ir contra Trump. Y lo otro es. Si es que sale el desgraciado. La comunidad latina, sobre todo la comunidad latina ciudadana, tiene que fijarse que también ayuda a nuestra comunidad latina. Que la comunidad latina no es solamente inmigración, como no pueden poner, no quieren poner mi etiqueta. Tenemos problemas de parte financiera. Sí. De como, de los pequeños negocios. Tenemos problemas de, de vivienda. Tenemos problemas de nuestros hijos que tienen que son, que pagar a los préstamos. Es decir, veamos las cosas bien real. Porque a veces nos etiquetan a los latinos solamente. Y como dice el mexicano, nos dan a toco del dedo con la parte migratoria. Y olvidamos pelear por los otros derechos. Y cómo exigirle a nuestro candidato latino, sea republicano o demócrata, que le debemos exigir y que pelee por nosotros. No porque nos diga, ¿cómo estás? Muy bien. Yo quiero una cerveza. Entonces ya, ese es el candidato que yo quiero. Sí. Entonces, cuando llegamos a esto, ¿cómo nosotros pedimos que nos respeten a nosotros? Exactamente. De la única forma que lo podemos decir, votando. Tú votas. Lo primero que hace el político es decir, déjame ver, déjame ver, ¿quién votó aquí? Ya. Ok. Entonces te dice, ah, los chinos. O el palo chino. O el palo chino. Ok. Y eso es lo que es. Punto y aparte. Bueno, fíjate. Aquí quitándome un poquito el sombrero y metiéndome en la comunidad inmigrante, la carrera ahorita de alcalde, ¿por qué se ganó? Había una candidata que en su distrito, cuando fue Alderman, se cansó de decir que los latinos, ¿para qué yo voy a pelear por unos latinos que ellos no quieren votar? Sí. Y nos quita el trabajo a los afroamericanos. Y mire cómo perdió en todos los distritos. That's right. Completamente. Pero ahí lo tienes. Y entonces la gente dice, no, porque los votos no. Que no, ¿qué? Ahí lo tienes. Ahí es una muestra completamente. Algo que quisiera meter aquí mi cuchara con eso del voto, Ernesto y señor Pedro, me gustaría que la gente se recordara que si se siente con poco dinero o con mucho dinero, el voto es parejo, el voto igual a todo mundo, el voto nos pone en la misma plataforma, el voto nos pone con la misma fuerza para poder quitar o poner a un candidato, a un presidente, a un saludo público. Yo lo que le pido a las personas, no vayas a votar cuando vayas a votar al último minuto y vas a decir mini, 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 no hagas eso. Ponte ahí y desafortunadamente la televisión no tiene suficiente aquí para los hispanos, pero cambia para la, como puedo decir yo, el media en inglés, que ahí te están dando la información. Mira esa. Los debates. Sí, los debates. Ahí hubo un debate, creo que fue de cinco, fue de, ¿cómo se llama? Bueno, fue de cinco, se me olvidan los nombres ahora. NBC. ¿Eh? NBC. NBC, pero excelente. Yo me, yo tengo, los tengo grabados, todavía me faltan dos, pero excelente. Yo estaba escuchándolo y estaba haciendo notas, estaba comparando, ¿sabes? Porque eso es lo que tú tienes que hacer, porque el día que tú vayas a votar ya tú tienes una, una idea. Sí, porque cuando te están esperando, te están esperando con una lística que a veces son buenas y a veces son malas. Deja la novela. Yep. Por unos minutos, ¿ok? O déjalo que el sport, whatever. El fútbol. El fútbol. El fútbol. El fútbol para nosotros. Sí, el fútbol para nosotros, pero al fin y al cabo tenemos que tomar responsabilidad, nosotros estamos viviendo. Eso es todo. Exacto. Y yo quiero que los latinos nos respeten por el bloque de votos que nosotros podemos traer. Y tenemos mucho. Claro. Y es que antes a usted le consta más que a mí que las organizaciones eran dirigidas por blanco. Sí. Utilizando a los latinos. Sí. Pero ya tenemos latinos doctores, ya tenemos latinos con PhD, tenemos latinos muy preparados. Tenemos tus hijos, mis hijos que ya sí saben cómo, qué es el privilegio blanco, qué es el privilegio, cómo pueden luchar en este sistema. Pero si nosotros no nos integramos y si nosotros no le damos el ejemplo y nosotros seguimos peleando por nuestros derechos y hacernos valer a través del voto, vamos a seguir ciudadanos de segunda. Esto hay que volverlo a hacer. Un millón de gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Pedro. Y gracias, es un privilegio estar en tu programa. No, muchas gracias. Y una vez más te vamos a invitar en el futuro también porque todo esto es muy, pero muy importante. Y si cualquier cosa sale, vaya, que es importante, dame una llamadita y te ponemos el micrófono. Como no, gracias. Sinceramente. Bueno, han escuchado al señor Ernesto J. Martínez con más de 16 años con el estado de Illinois, ¿verdad? Me faltó un periodo nada más con el secretario. Ah, caray, está bien, sí, porque él está por 20. Definitivamente que sí. Bueno, vamos a ver unos comerciales para darle cabida a nuestro amigo y colega Gerardo Torres. Entonces, bueno, vamos a conversar. Gracias. Hola, soy el abogado Mario Correa y te invito a oír el programa El Punto con su Dinero. Ahí, cada lunes a viernes de las 12 hasta las 3, nos puedes escuchar en el segmento Tu Voz, Tu Derecho, donde tenemos abogados. El segmento mío enfoca en testamentos y fe de comisos. Cada lunes. Hola, Jaime, qué me alegro que te veo. Jaime, quiero tomar esta oportunidad para invitarte al seminario que vamos a tener el día primero de junio, aquí en el 4252 en Norte de la Cisola. Apunta este teléfono, llama al 312-733-3305 para que te pueda registrar. Tráete un amigo. Junio primero, 312-733-3305. Espero Berto Jaime. Gracias. Les habla Pedro Noda. Si ustedes quieren conocer algo sobre una hipoteca irreversible, tiene usted 62 años, vive usted en su propiedad. Si ustedes quieren obtener un CD que es completamente gratis, con las preguntas más importantes sobre este programa, por favor, llama ahora mismo al 312-733-3305. 312-733-3305. Vamos a quitarle el misterio a los ataques irreversibles y usted debe conocer cuáles son sus derechos. 312-733-3305 para obtener su CD completamente gratis. Radio Net punto TV no es nada más radio visual, también es radio veinticuatro horas al día. La Radio La Veinticel, Regional Mexicano, Estéreo DJ, Ropo, Frontera West, Ex-Mex, Evadir Radio, Católica y AP Radio Tropical. Radio Net punto TV, con las mejores radios en línea. Hola, les habla Pedro Noda. Presten mucha atención a este mensaje. Tiene usted 65 años, usted califica para el Medicare. No ponga sus bienes en peligro. Llame ahora mismo al 312-733-3305. Sí, si usted está cumpliendo 65 años, usted califica para el Medicare. Lo único que el Medicare va a cumplir el 80% de cualquier gasto médico que usted tenga. Usted es responsable por el otro 20%. No se deje engañar. Hay programas para el Medicare que le va a cumplir ese 20% y en muchos casos no tiene costo ninguno mensual. Hágalo ahora mismo. Tiene usted 65 años. Llame ahora mismo al 312-733-3305. No se olvide, una vez que usted cumple 65 años, usted es elegible para el Medicare. 312-733-3305. Apúntelo, por favor. 312-733-3305. No se olvide que cuando usted cumple 65 años, tiene 60 días para que usted pueda hacer su suplementario. 312-733-3305. 312-733-3305. Si no metemos a Gerardo, nos vamos a meter en un bronconón. Ok, Gerardo, muy buenas tardes. Y perdóname que se demoró un poquito, pero estuvimos acá al señor Ernesto Martínez. Ok, dale. ¿Qué tal, don Pedro? Un placer saludarlos nuevamente a través de los micrófonos del 1450 AM. Lo mismo para Raúl, vaya a Raúl, vaya a nuestro muy cordial saludo. Y también al señor Martínez, que los ha tenido de invitado de ahí de la Secretaría del Estado de Illinois. Pues fíjense que están anunciando la ceremonia de juramentación para la nueva administración del gobierno municipal de Chicago. La alcaldesa electa de Chicago, Lori Lightfoot, será juramentada al cargo el próximo 20 de mayo en la arena Wintrust. Anunció en su oficina el pasado viernes Lightfoot, quien derrotó a la presidenta de la Junta del Condado de Cocteau, en la elección de segunda vuelta del pasado 2 de abril, oficialmente asumirá el cargo cuando será juramentada en la arena que está localizada cerca del McCormick Place, a las 10 y 30 de la mañana, el próximo 20 de mayo. La oficina de Lightfoot también informó que los institucionales también serán juramentados a sus respectivos cargos, junto con la nueva tesora electa municipal Melissa Congears Irving y la secretaria electa municipal Ana Valencia. Además de la juramentación y la ceremonia de inauguración, Lightfoot y su esposa Amy H. Omen, serán las anfitrionas de una casa abierta que se llevará a cabo en su oficina de la alcaldía, empezando a las 2 de la tarde. Boletos para el evento estarán disponibles a principios del 9 de mayo, según lo informó en un comunicado de prensa. Otra nota también que ha sido muy interesante, viene siendo lo que se estaban disputando en el distrito número 33, don Pedro, y pues eso ya es historia también, porque por fin ha concedido Deb Mel haber perdido la elección por el distrito 33 de Chicago. Casi un mes después de que cerraron las casillas de elección en el distrito 33, que se encuentra al lado norte de Chicago, su concejal Deb Mel por fin ha concedido a su contrincante Rosana Rodríguez Sánchez. Mel, quien ha servido en el concilio de la ciudad desde que ella fuera detigrada por el alcalde Juan de Manuel en el 2013, puso un mensaje en su página de Facebook diciendo que ella no había podido sobreponerse al déficit tan estrecho que la separaba de su rival. Muy bien Gerardo, oye discúlpanos que vamos a tener que interrumpirte un poquito, ya nos tenemos que ir de la 14.50 Gerardo, te esperamos el miércoles, ¿qué te parece? Me parece excelente, muy bien, claro que sí, aquí estaré. Gracias Ramón, buenas tardes. Muchas gracias Gerardo, yo creo que la hija de Mel estaba en pañales cuando él empezó en... Sí, 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 ella estaba en pañales, olvídate de eso, cuando él empezó de... ¿cómo se llama? De concejal. De concejal. Te lo digo sinceramente, yo me alegro mucho. Un millón de gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias señor Martínez, Ramón y un servidor. Nos vemos mañana, adiós mediante. Un millón de gracias. Un millón de gracias. Un millón de gracias.